ay que se tenía bueno pues nada mirar este gesto que acabo de hacer no en todos los sitios de españa se puede hacer beber un vaso de agua del grifo salvo que tengáis un ultra purificador de agua como el que os voy a mostrar clever puré ultra purificador yo soy jose este es el canal aquilino manitas y os voy a explicar en qué consiste os voy a explicar cómo se instala y las prestaciones que tiene venga os dejo con el vídeo bueno vamos a ver pues os empiezo a explicar en qué consiste el equipo el puré de clever mirar es un ultra purificador como os he dicho es súper compacto mide 31 y medio por 22 por 21 y medio o sea súper pequeñito no necesita consumo eléctrico es autónomo el solo gestiona su propia electricidad o sea que no tenemos que enchufarlo a ningún sitio es tan simple como mirar una entrada de agua y una salida de agua que respecto a otros sistemas que hay de osmiosis llevan desagües se desperdicia mucho agua pues con esto no se desperdicia nada y luego mirar os explico por dentro aquí lo tenemos vamos a ver os lo pongo un poquito para allá para que lo veáis mirar el proceso que tiene es entra el agua por aquí pasa por el primer filtro por el segundo filtro por el tercero y por el cuarto os explico ahora en qué consiste en qué consiste cada filtro mirar el primer filtro por el que pasa es el filtro de polipropileno y aquí lo que quitamos son partículas sedimentos óxido arena pues todo este tipo de partículas luego sigue el proceso por el siguiente filtro c1 que es el de precarbono y el de precarbono reduce el cloro y absorbe las partículas pequeñas a continuación seguimos por el c2 que es post carbono y el de post carbono por lo que hace es eliminar el olor y el mal sabor y luego pasamos ya al último que es ultra filtración y esto lo que hace es filtrar los organismos y las bacterias y ya salimos por aquí y sale el agua directamente al grifo otra cosa importante la duración de los cartuchos estos cartuchos duran más o menos mirar estos tres vienen en un pack lo que es polipropileno post carbono de precarbono y post carbono vienen en un pack estos tienen una duración pueden durar depende de los litros hasta hasta un año más o menos está por unos tres mil seiscientos litros lo que dura y luego el de ultra full filtración éste puede llegar a durar hasta dos años unos cinco mil cuatrocientos litros y mirar qué fácil es de desmontar esto para cambiarlo mirar tenemos esta pestañita de aquí es simplemente tirar para arriba y a la que abrimos sacamos el filtro a ver ahí está sacamos el filtro ponemos el filtro nuevo metemos ahí metemos en su sitio y ya está solucionado otra vez puesto así es que nada sin más pues lo que voy a hacer ya directamente va a ser ir a instalarlo y ya os termino de explicar unas cositas esto sí lo vamos a instalar con un grifo pues eso acorde con este tipo de producto os explico en este caso lo vamos a instalar con un grifo también de clever que es para especial para agua tratada tiene un chorro que sale por aquí bueno mirad os lo abro y lo veis mirad esto es especial para agua tratada vamos a ver mirad qué cachazo de grifo encima bonito mirad qué tenemos aquí bueno este grifo es de los que de los que son flexibles y demás luego ya le pondré la cabeza y le pondré todo para que lo veáis pero qué tenemos aquí pues saldría el agua normal sin tratar por este chorro y el agua tratada por este chorro del medio así es que nada sin más vamos a colocar el grifo y vamos a colocar el puré de clever para que lo veáis como funciona y lo sencillo sencillo que es instalarlo venga vamos a ello a ver ya estamos aquí debajo lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar las llaves de escuadra la de la fría y la de la caliente porque lo que vamos a hacer va a ser desmontar el grifo quito latiguillos y quito el grifo de arriba y lo cambiamos una vez cerradas las llaves pues ya simplemente quitar los latiguillos para eso pues para cambiar el grifo ya está bueno una vez quitados los latiguillos pues ya simplemente con una mordaza con una cobra pues lo que hacemos es aflojar aflojar la tuerca ahí la tenemos bueno pues una vez que lo tenemos aflojado ya es tirar de ello y sacar el grifo sacamos el grifo antiguo ahí está lo dejamos aquí que se escurra un poco vamos a ver le voy a pasar una valleta aquí para quitar esto y nada y vamos a poner ya el grifo nuevo entonces mirar en la parte de abajo le metemos la junta tórica aquí está la junta tórica y nada latiguillos para abajo y le metemos la junta plana y apretamos entra bien justito como veis y nada en este caso le vamos a dejar a ver le vamos a dejar mirando para el frente para el frente o bueno sí para el frente le vamos a dejar mirando para el frente porque así le podemos manejar aquí así perfecto pues le dejamos mirando para el frente para poder manejar aquí el mando y que no nos estorbe para el tema del fregadero y demás venga voy a meterle la junta y le voy a apretar aquí la tenemos junta plana y en este caso como el fregadero es rígido no hace falta el triangulito ese que traen muchos para apretarlo directamente le metemos la tuerca de apriete porque hace consistencia vamos a meterla aquí mirad que sistema más cómodo y más sencillo este pedazo de tuerca se aprieta de maravilla y bueno una vez que tenemos el grifo apretado pues ya lo que voy a hacer va a ser enganchar el latiguillo de la caliente meter la pieza en el latiguillo de la de la filtración y vamos a hacer el enganche de la llave de la fría para enganchar el puré vamos a ello mirad en esta que es la que vamos a utilizar para el agua tratada que viene a media se diferencia de las otras porque las otras vienen a 3 octavos y esta viene a media pues mirad le vamos a poner esta pieza que esta piececita va a ser la que va a enganchar luego la goma que va directamente a la salida de nuestro filtrador y hacemos la misma operación le apretamos sujetamos con una mordaza del latiguillo y apretamos de la de la pieza ahí lo tenemos esta ya está lista para engancharla y ahora vamos a meter la pieza que viene aquí para salir al latiguillo de la fría y para salir a la a la goma que va al al filtrador así es que vamos a hacerlo mirar como veis esto es una T con una llave entonces lo que trae aquí es un racor conjunta que va enganchado a la llave de escuadra la salida de la llave de escuadra una toma de 3 octavos que es la que va al latiguillo de la fría y esta llave que es una llave de corte con una con una junta de presión que es la que va enganchada en la en la goma que va que va al filtro así es que nada lo primero que voy a hacer va a ser colocarla aquí con el racor enganchamos en la fría vamos a ello ahí lo tenemos apretado entonces veis esta llave abriría y cerraría el agua que entra al purificador y ahora el latiguillo de la fría pues lo enganchamos directamente a la toma de 3 octavos que viene arriba veis ahí está ya está llega un poquito llega un poquito justo así es que le voy a le voy a echar un pelín para allá aflojamos un poquito esta llave que no pasa nada ahí está y ya lo tenemos en condiciones venga bueno mirar que sencillo es instalarlo sobre todo en estas mirar se mete a presión y se le mete una grapita aquí ahí y ya tenemos instalada nuestra nuestra toma veis que cosa más simple pues ya está esta ya la tenemos que esta es la que va a la salida del purificador y va a la entrada del grifo y ahora vamos a enchufar la que la que viene aquí a la llave mirar quitamos la tuerca la metemos en la goma entonces ya directamente la goma la metemos aquí ahí viene a presión ahí está y ya lo que hacemos que metemos la tuerca y esto hace compresión aquí y esto nos sale la vida le damos un apretón y lo tenemos hecho bueno pues ya tenemos enganchada la que va desde la llave hasta la entrada del purificador y la que viene del purificador de la salida del purificador a la entrada del grifo entonces nada mirar tenemos aquí el purificador yo en este caso lo voy a colocar aquí va a quedar delante del sifón pero no hay problema porque le voy a dejar un poquito de holgura a la a la goma a la manguerilla que trae también para sacarlo y poder registrar el display porque en el display me viene lo que le queda de duración a los filtros entonces claro esto es importante y más para luego pues poder abrirlo sacar los filtros y demás pues le dejo un poquito de holgura y se puede manejar mejor así es que nada mirar vamos a empezar a engancharlo lo primero que vemos que trae unos tapones trae unos taponcitos aquí para quitar estos tapones mirar lleva la la arandelitas azul y lo que hago es que con un destornillador le aprieto un poquito para atrás así y ya sale el tapón entonces quitamos con el otro tres cuartas de la misma y sacamos los tapones y ahora el sistema más sencillo no puede ser vamos a ver mirar cogemos la que viene de la llave y va a la entrada y os preguntaréis cuál es la entrada en este caso es la de la derecha pero mirar si vemos por aquí aquí tenemos la flecha que entra y hace el recorrido entonces simplemente mirar que sencillito es cogemos la manguera la metemos a tope y ahora cogemos una de las presillas como la que hemos puesto antes y la metemos aquí para hacer el refuerzo ahí está mirar que sencillo y con la salida tres cuartas de la misma metemos a tope de presión a ver ahí ahí a tope y presillita que te crió y bueno pues esto ya está para abrir agua así es que sin más vamos a abrir agua a la grifería tanto a fría como a caliente y vamos a abrir agua al al purificador vamos a ello bueno pues ya tenemos el agua abierto como veis está está sonando porque se están llenando los filtros así es que nada le ponemos su tapa y aquí lo tenemos lleno acaba de llenar miramos que no tengamos ninguna fuga por ningún lado por aquí no hay fuga por los otros lados tampoco tenemos fuga así es que lo vamos a poner en su sitio pero antes le voy a dar al reset para ver en qué situación están los filtros bueno pues ahí lo tenemos pulsamos los dos a la vez durante unos segundos y mirar aquí nos muestra ya el porcentaje que tenemos de de filtros y en este caso claro está completo así es que nada lo metemos ya en su sitio vamos a meter las gomitas por aquí para que no nos estorben ahí están como hemos visto no hay fuga por ningún lado y ahora vamos arriba a probar a ver que que tal que tal sale el agua y como es esto este es el grifo se saca se saca de aquí como veis y mirar tenemos agua fría y agua caliente veis ahí tenemos fría caliente a ver que lo coloque en su sitio tenemos varias posiciones una como ducha otra como chorrillo y lo más importante estás caliente estás fría y llega aquí a un tope ¿no? pues si bajamos a tope lo que hacemos es que si le damos aquí aquí tenemos el agua filtrada mirad qué maravilla y mirad la presión que sale sale una presión fabulosa y nada pues ya tenemos nuestro vasito de agua al principio hasta que los filtros se llenen del todo coge burbujas entonces bueno no os preocupéis porque esto es simplemente que el agua tiene burbujas y en cuanto las burbujas se vayan mirad ¿veis? pero esto pasa solamente al principio cuando cambies un filtro porque coge aire y lo que está es lleno de aire pero vamos que esto me lo voy a beber yo ahora mismo bueno amigos pues hemos terminado el vídeo igual que lo hemos empezado bebiéndonos un vaso de agua pero en esta ocasión ya un vaso de agua filtrada a ver este ha sido el vídeo de hoy yo creo que es un vídeo muy útil porque el producto es muy necesario en muchísimas zonas de España otra cosa en la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces a las varias posibilidades que tenéis de filtro con grifo con un grifo con otro grifo para que veáis que económicamente es una adquisición que no es nada cara para el servicio que os va a dar así es que nada lo dicho espero que os haya gustado espero que os sirva y bueno pues ya tenemos agua filtrada hasta el próximo vídeo amigos